Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Remedios Naturales 2018, te invitamos a suscribirte y a darle click en la campanita, luego recibirás notificaciones y así serás uno de los primeros en ver nuestro video. Como preparar ensaladas de verduras para diabéticos. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. La ensalada de verduras para diabéticos está diseñada especialmente para tener una comida equilibrada sin azúcares y con todo el sabor. Ingredientes para la receta de ensalada de verduras para diabéticos. 100 gramos de acachofas. 100 gramos de zanahoria. 100 gramos de lechuga romana. 100 gramos de judías verdes. 100 gramos de espárragos. Sal. Pimienta negra molida. Aceite de oliva. Vinagre de vino blanco. Cómo hacer la receta de ensalada de verduras para diabéticos. Para preparar una receta de ensalada de verduras para diabéticos empezaremos cortando las acachofas. Si no vienen peladas, las tendremos que pelar. Una vez peladas, las cortamos por la mitad y las ponemos en una olla con agua. Colocamos la olla al fuego y las cosemos hasta que estén blandas. Cosemos también las judías verdes y los espárragos. Cuando estén cocidos, los reservamos. Pelamos la zanahoria y sacamos tiras finas con la ayuda de un pelador. Ponemos la zanahoria en una ensaladera junto a las alcachofas ya cocidas. Añadimos los espárragos y las judías verdes a la ensalada de verduras para diabéticos. Lavamos la lechuga romana, la cortamos y la agregamos a la ensaladera. Alineamos al gusto la ensalada de verduras para diabéticos con una pizca de sal, un poco de pimienta negra molida, aceite de oliva y una pizca de vinagre de vino blanco. Removemos todas las verduras y servimos inmediatamente para que la verdura no se ponga mustia. Consejos del autor para hacer ensalada de verduras para diabéticos. Si nos gustan los sabores más ácidos, siempre podemos añadir un poco de zumo de limón al resultado final, aunque el limón tiene algo de azúcar, por lo que tampoco es conveniente abusar mucho de él en estos casos. ¡Gracias! ¡Gracias!